Sí, empezamos este viernes a las 20 a cumplir con algo que no pudimos hacer durante toda la pandemia, toda la parte más compleja de la pandemia, porque todos sabemos que todavía no ha terminado, pero por lo menos ahora podemos volver a hacer actividades medianamente masivas y en ese sentido vamos a cumplir con todos esos homenajes y distinciones que los distintos diputados y diputadas de la Cámara fueron presentando a lo largo de este más de año y medio y que no pudieron concretarse, por lo tanto las agrupamos en jornadas y las vamos a hacer al aire libre, en la esplanada, en la legislatura, en la puerta de este edificio tan hermoso y emblemático que tiene la ciudad de Santa Fe y allí vamos a poder darles un merecido reconocimiento a personalidades de la cultura, de la docencia, del deporte, instituciones de mucha trascendencia en todo el territorio de la provincia, que los legisladores han ido planteando y han ido planteando esos reconocimientos a lo largo de este tiempo. También queremos que sea una oportunidad para reencontrarnos en la ciudad, por eso además de los homenajeados, sus amigos y familiares, los legisladores obviamente, también esperamos que se sume la comunidad y poder destacar a las personalidades que van a ser homenajeadas, pero también poder compartir luego un momento con un grupo musical y una buena oportunidad para juntarnos.